Quisiera comentar que la evidencia científica favorece y apoya el uso de fluoruros para el control de la lesión de gás. El fluoruro utilizado de forma racional, es decir, en agua fluorurada, en pastas dentales, incluso en productos de aplicación profesional como es el barniz, son seguros. No causan ni intoxicación aguda, no nos vamos a morir por aquello. El único riesgo es la fluorosis dental, que serían unas manchas en los dientes producto de una hipomineralización. Pero ese riesgo que se puede observar se reduce si yo tengo tres consideraciones que yo siempre las menciono. Lo primero es la cantidad, sabemos que el fluoruro tiene que ser utilizado en una mínima cantidad, no porque me ponga más pasta en el cepillo, voy a protegerme más. Lo mínimo, lo importante es que sea, y ahí vamos a irnos a tu segunda pregunta de cuándo me cepillo inmediato o espero. Pero la cantidad, la mínima posible, sobre todo cuando estamos formando dientes. La fluorosis solamente ocurre en niños, yo eso no lo sabía hasta que entré al doctorado de cardiología. Una persona después de ocho años, hasta los ocho años de edad, yo puedo estar en riesgo de fluorosis. A los nueve años, diez, once, hacia adelante, yo ya no tengo riesgo de fluorosis. Por lo tanto, nosotras dos acá ya superamos esa barrera, podemos tragarnos la pasta, comer pasta, y no nos vamos a tener fluorosis. Nos va a doler quizás el estómago, pero no nos vamos a morir, no nos vamos a intoxicar, porque esas concentraciones no son suficientes. Es riesgoso tal vez para un bebé, si se come un tubo completo, pero eso es muy improbable que pase, por eso se dice, deje alejado del alcance de los niños, etc. Entonces, todo lo que hay comercial es para asegurar que no estamos en riesgo. Lo segundo, además de la cantidad, es que sea supervisado. La idea es que los niños no se traguen, no coman pasta dental. Y lo tercero, que también es algo más actual, que yo lo aprendí cuando estaba estudiando metabolismo de fluoruro. Y hay unos papers muy recientes que lo confirman, de comer, cepillar con el estómago lleno. O sea, yo comí y me cepillé, reduce la absorción sistémica de fluoruro. Por lo tanto, si yo a los niños y las niñas les digo, cepíllese después de comer, y lo hacen inmediatamente, el riesgo de fluorosis es mucho menor a que si lo hiciera cuando se acaba de levantar, o si ya pasó una hora, porque si hay vaciamiento gástrico, el fluoruro se puede absorber más de manera más rápida y puede llegar a producir algún grado de fluorosis. Lo bueno es que la fluorosis que se produce por el uso de pasta dental son niveles muy leves, cuestionables, como ni siquiera me doy cuenta porque la misma saliva como que embascara esto. Pero si yo voy y seco mucho, puedo tener algunas áreas más blanquecinas, pero esas áreas no perjudican la calidad de vida. De hecho, hay estudios que hablan a favor, como que la fluorosis mejora la calidad de vida porque hay personas que les gusta estos dientes un poco más blancos. No produce, a pesar de que es un tejido hipomineralizado, si son líneas superficiales, en caras libres, no van a aumentar, no va a haber un riesgo mayor de caries si yo mantengo las superficies limpias. Entonces, fluorosis es como el mal menor, por así decirlo. Es algo que puede ocurrir, pero si llegase a ocurrir, no nos va a afectar. Entonces, cuando hablamos de riesgo-beneficios, el beneficio es mucho mayor si yo tengo fluoruro, ¿a qué no tengo fluoruro? Ahora, las personas, también, un poco hablando para las personas que dudan si uso o no, hay nueva evidencia, hay artículos que han salido hace poco de que dicen cuando a uno le ofrecen un producto sin fluor, lo más probable es que haya un interés económico. Están vendiendo un producto sin fluoruro. Y para ello, ocupan una estrategia de marketing, usando estos mitos, ya la glándula pineal, hipoteroidismo, coeficiente intelectual. Sin evidencia, ponen estos papers que si uno los lee es como, oh, puede como que, si yo hago muchos estudios en distintos países, en uno me puede salir, oh, los que usan más pasta tienen menor, es algo aleatorio, porque eso no se ve, por ejemplo, en India, en países que toman té, el té, no sé si alguien lo ha mencionado acá, el té es una fuente natural de fluoruro, que tiene alrededor de cinco veces más fluoruro que el agua artificialmente florada, que el agua ajustada. Y esas poblaciones no tienen menos coeficiente intelectual, no tienen calcificación de la glándula pineal, o todo eso. Y también aprovechando ahí un paréntesis, la calcificación se produce por calcio, el fluoruro no calcifica. Entonces, cuando hablan de la calcificación, se encuentra más calcio, pero eso es porque en general el cuerpo acumula, y si podemos discutir ese paper, lo que se observó ahí, el fluor es atraído por el calcio. Entonces, por eso se observó que las glándulas pineales, que se analizaron en un grupo de personas, en cadáveres, a medida que aumentaba la edad, tenía más fluoruro, pero no era porque el fluor la calcificó, es porque se calcificó por la edad, como un depósito que ocurre en cualquier persona. Y había fluor, porque el fluor que puede estar en la naturaleza, de hecho el fluor es el décimo tercer elemento más común en la naturaleza. Lo encontramos en el aire, en marisco, el té, como les decía nosotros, yo he estudiado mucho el té, porque en Chile tomamos el té en la tarde, como nuestra cena, se llama once, y tomamos té, yo desde niña tomo té, y eso no me ha producido efecto, creo que no tengo problemas intelectuales por fluor, no tengo otro tipo de problema, y volviendo a lo del marketing, las personas que hablan contra fluor, por eso, vean de dónde están escuchando esto, ¿les están vendiendo algo? Si les están vendiendo algo, duden, duden, si no son científicos, duden también. ¿Qué más podría decir? Leer los artículos, a veces uno, es muy difícil, yo creo, primero tener el tiempo de ir a leerlos, entonces por eso se quedan con la opinión, se quedan con un post de 10 segundos, que habló algo, pero acá hay evidencia de años, y todas las organizaciones mundiales, desde la OMS hasta abajo, hasta el grupo de cardiología de cualquier universidad, no hay agencia oficial, todas las academias de pediatría, mexicana, latinoamericana, mundial, nadie prohíbe el uso de fluor, si hubiese evidencia científica que avalara que el fluor nos perjudica, los científicos seríamos los primeros a poner la alerta y decir, no lo usemos, porque hay evidencia de que nos puede afectar, o tenemos dudas, si tuviéramos dudas, tampoco se estudiaría, pero está muy demostrado que hay beneficios, se desconoce sus problemas, y todo lo demás que se está estudiando, que es por ejemplo hipotiroidismo, coficiente intelectual, son problemas que no tienen causa definida, y eso ha ocurrido históricamente, antes el Alzheimer, que no se sabía por qué producía, no, el Alzheimer lo produce fluor, VIH, VIH no se sabía su causa, ah, el fluor puede estar provocando esta infección, entonces, ha pasado, hay una línea de tiempo, que hizo el profesor Curi, y ahora le estamos agregando, yo voy a quedar, responsable de ir agregando, las nuevas razones, pero, todo lo que no tiene causa, se le ha asignado a fluoruro, hasta que nunca se puede demostrar, asociatividad, y por qué pasa eso, porque fluoruro no es algo artificial, no es un veneno, ya, ahora, lo que sí puedo decir, es que cualquier producto, la dosis, hace el veneno, o sea, yo me puedo intoxicar, y morir de azúcar, ya, yo tengo una hermana diabética, siempre hablo también, para ella, el azúcar, la necesita para vivir, porque si ella le baja el azúcar, se puede morir, de un coma diabético, pero el exceso, también la puede matar, de un coma diabético, al contrario, el exceso, entonces fluoruro, no nos vamos a morir, por falta de fluor, no nos van a aparecer caries, por falta de fluoruro, pero si lo tenemos, tenemos un grado de protección, y si lo usamos indiscriminadamente, me como pastas de dientes, y todo, ya, puedo tener un problema, pero es la dosis, por eso también, cuando yo enseño fluoruro, tengo la oportunidad de hablar, hablo del uso racional, de no necesitamos, darle todos los productos, a todos los pacientes, si una persona, con su riesgo, y por eso el riesgo, tiene que ser reevaluado, constantemente, la pasta normal, que utilizamos, de 1000 a 1500, es suficiente, pero para otros pacientes, podría necesitar, una pasta de concentración mayor, y ahí la vamos a aumentar, pero no es necesario, que todos los pacientes, usen una pasta, de alta concentración, porque es un gasto innecesario, no es tampoco necesario, aplicar fluoruro, yo anteriormente, me aplicaba a barniz, periódicamente, porque, quería esta protección adicional, quería formar, los reservatorios de fluor, pero luego me di cuenta, entendiendo a medida, que también, me hice experta en el tema, que si yo me cepillo, todos los días, tengo concentración, en mi saliva, si no como exceso de azúcar, también voy a tener, esta protección, entonces es importante, entender, entender, para qué lo usamos, cómo lo usamos, y,